Ay, dispensen Si es que me pongo pesado El día tomado me da por hablar de más Y lo peor de todo aunque se escuche gacho Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad No se agüiten si me ven haciendo panchos Otra vez me fui de paso No es ninguna novedad Ay, disculpen si otra vez metí la pata Ahora sí, de plano no fue mi intención De repente hay muchas cosas guardadas Y a mí me da por sacarlas con los traguitos de alcohol Saben que voy a decir unas palabras Me van a salir del alma Abran cancha que ahí les voy A este lado quiero a todos mis amigos La gente que está conmigo En las buenas y en las malas A este otro Que eran los que andan por ahí Que no me llevan y traen Y ni siquiera me tragan Tampoco me vean así Se tenía que decir Y se lo dije en la cara Ay, 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 ay Es el Coyote Y la Tierra Santa A este lado Quiero a todos mis amigos La gente que está conmigo La gente que está conmigo En las buenas y en las malas A este otro Quiero a los que andan por ahí Que no me llevan y traen Y ni siquiera me tragan Tampoco me vean así Se tenía que decir Y se lo dije en la cara